En el día de hoy venimos a explicar un convenio, una iniciativa que vamos a acordar con la ONG para el Desarrollo Solidaridad Internacional con el objeto de ayudar a la escolarización de población infantil refugiada en el Líbano. Sabéis que Siria en estos momentos está viviendo ese drama humanitario a través de ese fenómeno de refugiados que están buscando un lugar en el mundo. El Líbano, por ser un país límite, es el país que más refugiadas y refugiados está acogiendo, hasta cerca de un millón, lo cual en términos poblacionales y demográficos para el Líbano es un reto de primerísima magnitud, de los cuales menores en edad de escolarización son unos 400.000 niños y niñas sirias que, en el tiempo en el que están refugiándose en el Líbano, obviamente han interrumpido sus estudios. Este proyecto trata de contrarrestar ese efecto. Es evidente que en estos momentos las dificultades de escolarización son enormes. Se están centrando las prioridades en cuestiones básicas, como la alimentación, como la salud y demás. Y es verdad que la cuestión de la educación de esos menores y de esas menores ha quedado en un segundo plano. De ahí que nos haya interesado especialmente el proyecto que nos ha presentado Solidaridad Internacional, que lo que quiere es, a través del proyecto Vuelta a la Escuela, conseguir que efectivamente haya un mayor número de niños y de niñas que puedan acceder a la educación y que no vean, por tanto, interrumpido ese proceso educativo, que a la larga puede llegar a tener un efecto devastador en la formación de esos chavales y de esas chavalas. A través de este proyecto, que pretende alcanzar a 100 menores, 50 niños y 50 niñas de entre 4 y 6 años, lo que se va a hacer es capacitar a mujeres a través de un curso que se denomina Strategies for Trauma Awareness and Resilience, que está diseñado para preparar a las profesoras en el tratamiento de situaciones traumáticas. A esos niños y niñas se les va a entregar un kit de material escolar, que incluye mochila, cuadernos, lápices, libros, etcétera, y se van a habilitar, se van a alquilar tres aulas, dos aulas para menores de cuatro años, dos aulas para cinco años y una para seis años. En total, por tanto, son dos más dos más una, cinco aulas, no tres, cinco aulas. Y se va a tratar, o se trata de arrancar con un curso de ocho meses basado en el currículum educativo libanés. Otro de los problemas que está pasando es que el currículum libanés no está adaptado para el currículum que traen los niños y las niñas sirias y, por tanto, las dificultades son enormes. Se estima que ni siquiera un 10% de los niños y niñas sirios en Líbano están consiguiendo escolarizarse en ese país. Obviamente, insisto, Líbano seguramente está haciendo todo lo que puede, está acogiendo, está siendo el principal país de acogida y están seguramente desbordados. Desde ese punto de vista, todo ayuda a que desde Europa y, concretamente, desde Euskadi o desde Guipúzcoa, podamos llevar a cabo para contrarrestar ese impacto, será poca. Creo que ya he resumido un poco la iniciativa. Apurtsu bat, biz Euskera, oso labur, explikatzeko, Solidaridad Internacional, ONG-aren bitartez, Gipúzcoak, kaso honetan, Siriako hainbat aurrei laguntza emango diela Libanon, Libanora iristenari direlako hoietako aurrasko. Estimatzen da momentu honetan, lau milioi refusiatuetatik, milioi bat Libanon dagoela, eta hoietatik eskolara joateko adinetan, laure un milioi bat aur izango liratekela. Eta momentu honetan, Libanoko eskola sistemak ez du ez da euneko amarra ere hartzen. Eta alde horretatik, ba, neurriauek, eta eskolarizazio neurri bereziauek, beharrezkoak direla, estimatzen dugu, eta horrexegatik, ba, Solidaridad Internacionalekin, elkarlanean proiektu aurrera eman godu gu. Ogeita mar milio euroko dirulaguntza eman gozaio, eta honen bitartez, ba, Siriako emakumeak ezituko ditugu, maestrak direnak ezituko ditugu, bereziki ikasi dezaten eta jakin dezaten oso prozesu traumatikoan, bizi diren aurrei eskuntza berezia eman alizateko, gela batzuk alokatuko dira, guztira bost aurtsiki entzat, sei urteko entzat, eta bost urtetik berako entzat, eta gero bost eta sei urtetarako aurrentzat ere bai. Materiala ere entregatuko zaie, eta, bueno, momentu honetan, seguraski proiektu honek beharko lukena da, etorkizunean ere jarraitzea, izan ere ez tabakarrik urte beteko kontua, ekinmen honen bitartez, sortzi hilabeteko, siriako aurrei eskuntza eman gozaie, baina olitekena da, etorkizunera begira, bakurso honek edo laguntza honek jarritu berko lukela, baldin eta pertsonoiek siriara voltatzerik espadutenez. Konmigo esta Nerriola, que es la direktora de la ONG Solidaridad Internacionales, eta G mega ere, bena, gero ere, edo presentatzen dut, euskadi. eitere dutera eskuntza ere, gero, en profundidade, etxera, gero bala dut. Gero, dutera, hasta da un resumen perfecto delan proiektu. Ego bai eitereko berrafa dut, eta dutera etxaka artigalitza. Onetik, dutera, el ditugu berrela, egekaren bala, dutera, que está dentro de lo que se entiende por políticas de acción humanitaria en el ámbito internacional, que es la resiliencia. Es decir, que es un proyecto que fortalece las capacidades para sobreponerse a periodos de dolor emocional y situaciones adversas, que es la definición del término. Y lo hace, sobre todo, particularmente con menores, refugiados de origen sirio. Es decir, no es un proyecto que propone una actuación paliativa para el corto plazo, sino que propone una inversión en el medio y largo plazo en cultura de paz, que es muy importante cuando hablamos de población refugiada. Es decir, una inversión en la reducción de la vulnerabilidad y el fortalecimiento de capacidades para un desarrollo sostenible en el medio y largo plazo. Desde ese enfoque, el contexto del proyecto, que todos conocemos ya un poco los datos, pero insistir en que en el mundo hay más de 60 millones de refugiados y que el 86% de toda esta población desplazada está acogida en países del sur, no en países del norte. Concretamente, con lo que la población siria en concreto se cifra en estos momentos en 4 millones, 4 millones que han salido de sus hogares, 7 millones desplazados internos dentro de Siria, 4 que han salido de sus hogares y de esos 4 millones, que son datos todos oficiales de Naciones Unidas, 3,6 están acogidos entre Turquía, Jordania, en menor medida Irak y Egipto y, sobre todo, Líbano. De 3,6 millones, de 4 millones están allí en este contexto, ya de por sí muy vulnerables. De todos estos, como ya ha comentado también el diputado, Líbano acoge a la mayor concentración de población refugiada del mundo. Uno de cada cuatro habitantes es refugiado. Y por cada libanés hay cuatro personas refugiadas. Eso es una tensión demográfica, social, política tremenda. Es como si a Estados Unidos llegasen de repente 80 millones de refugiados. Y, sin embargo, este país está haciendo este esfuerzo, a pesar de todas sus dificultades. Y de toda esta población que está en Siria, 1,1. Hay algunos datos que superan esta cifra, porque, bueno, estos son los supuestamente registrados. Hay otros que no han sido todavía registrados, pero, bueno, dejémoslo en 1,1. De este millón de población refugiada, cerca de 417.000 son menores. Menores de edad, los cuales, según la misma ACNUR, cerca de la mitad de esos 417.000 carece de acceso a servicios educativos, están expuestos a violencia física, psicológica, a la explotación infantil, a matrimonios precoces y, también está ocurriendo esto, a reclutamiento de grupos armados. Por tanto, el objetivo de este proyecto, como bien han explicado antes, es facilitar el acceso al sistema educativo libanés y, también, brindar apoyo psicosocial a entorno a 100 menores refugiados sirios que están en condiciones de extrema necesidad. Pero, también, brindar calidad, oportunidades de empleo a mujeres que están conviviendo con esos menores en estas mismas situaciones de condiciones precarias, a las cuales se descapacita, efectivamente, con unas técnicas muy precisas y serán las profesoras de estos menores. Pero, también, abarca a los padres y a las madres, a los familiares, porque muchos no tienen, o padre o madre, son huérfanos, en fin, a los familiares o a quienes se hacen cargo de estos menores. Entonces, también, el proyecto de Simplica, porque prevé actividades transescolares para que, también, la población adulta recupere, en cierto modo, la dignidad que les ha sido robada. ¿Dónde es? En el sur del Líbano. Cuando empezó la población, estalló la guerra y la población empezó a emigrar, concretamente en el Líbano, se asentaban en Beirut, la capital, y en el norte del país. Y, ahí, se concentró la ayuda humanitaria, ACNUR, las ONGs internacionales, hasta que aquello colapsó. Está colapsada actualmente. Y, en los últimos tiempos, las personas que llegan, que siguen llegando a Líbano, van hacia la zona del sur. Y, concretamente, ese proyecto se ejecuta en lo que se conocía como la ciudad de Tiro, que ahora es Sour, en localidades, campamentos informales, alrededor de la antigua ciudad de Tiro. En esta zona viven 120.900 personas, o sea, 130.000 personas, 48% de ellas mujeres, que subsisten apenas en la ayuda humanitaria, porque la ayuda humanitaria se ha concentrado, como os decimos, en el norte, siempre norte y sur en este mundo. Y, en ausencia de grandes actores internacionales en esta zona del sur, nuestra socia local, que es PART, por aquí hay una foto en la que se les ve en la camiseta, es una ONG libanesa, que lleva muchos años trabajando en campos refugiados, porque hay una gran población palestina, que lleva desde el 48 viviendo en Líbano. Es decir, Líbano solo ha acogido a población siria. También tiene a 450.000 refugiados palestinos, 6.000 refugiados iraquíes, 42.000 palestinos refugiados de Siria. Es decir, tiene un concomendio de población refugiada impresionante. Y PART lleva muchos años trabajando con población refugiada, desde hace unos cinco años, especialmente con población siria. Pero lleva muchos años haciendo ese trabajo. Y, en su día, hizo una encuesta con la población refugiada con la que trabaja. Y, en esta encuesta, casi el 90% de las familias encuestadas dijeron que el objetivo prioritario era la educación de sus hijos. Es decir, que todo este proyecto nace realmente de la voz que se les ha dado a la población refugiada al preguntarles cuál es vuestra necesidad más imperiosa. Y, por encima de otras, antepusieron la educación de sus hijos. De ahí nace la idea de PART, de poner en marcha esta iniciativa. Porque, efectivamente, como bien han explicado, uno de los problemas no es ya que el Estado, aunque está haciendo esfuerzos y ha previsto para este 2016 abrir matrículas, pero el sistema educativo lebanés es muy frágil. No tiene capacidad de absorber a 400.000 menos. No la tiene. Materialmente no la tiene. Pero, además, ese ni siquiera es el gran problema. El problema es que el sistema educativo lebanés no tiene nada que ver con el sirio. Pueden ser países vecinos, pero son sistemas educativos muy dispares. Incluso el idioma vehicular en Líbano es el inglés. No es así en Siria. Por tanto, en este proyecto se van a impartir aquellas materias que son luego objeto de examen para poder entrar e ingresar, en el caso de que haya suerte y plazas, el sistema educativo formal libanés. Bueno, tampoco me quiero enrollar mucho, pero sí me parece muy importante hablar del personal docente y del personal de apoyo, que, como os digo, son mujeres refugiadas. Eso me parece muy importante de destacar. Y también las intervenciones que se hacen con los adultos en torno al proyecto. Repito un poco lo que he dicho antes. Entonces, con este proyecto no solo aliviamos síntomas de una tragedia como la que está habiendo aquella gente, sino que, sobre todo, lo que se trata es de establecer estrategias para una cultura de paz, sostener el tiempo. Imaginaos la diversidad política, cultural, religiosa que implica esa densidad de población en un país tan pequeño y con tantas necesidades económicas, a su vez. Por tanto, nosotros nos sentimos muy orgullosos de que una institución como la Habitación Fuera de Quipuzkoa entienda estas claves de trabajar en el medio y largo plazo cuando de acción humanitaria se trata. También nos sentimos orgullosos de que entiendan la importancia de dar a las víctimas de una tragedia, en este caso como la de la población refugiada, la categoría de sujetos de derecho que opinen sobre lo que ellos necesitan y anteponen, entre todas sus necesidades. Y, sobre todo, nos sentimos contentos desde el ámbito de la cooperación internacional porque la institución pública entiende la importancia de abordar el problema de los refugiados en el marco de la legislación internacional, legislación internacional de acción humanitaria que engloba lo que es el derecho humanitario internacional, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho de los refugiados. Es decir, un compendio de leyes, de normativas que, de una forma u otra, articulan este proyecto y eso es lo que realmente la Diputación de Kupuzkoa ha entendido que es importante en este caso. Y, por tanto, trabajar en colaboración con apoyo financiero de instituciones públicas que prevén en largo plazo, que establecen estrategias, incrementar capacidades que es el mejor instrumento sostenible para la construcción de paz en el marco de los ODS, que a todos nos confieren. Hoy tenéis, me parece, organizado un curso en la Universidad del País Vasco y los ODS es un nuevo instrumento tras el más o menos fallido anterior de los objetivos de sobre el milenio. Ahora estamos en el nuevo marco, la nueva agenda internacional de los ODS y esta nueva agenda compromete tanto a las sociedades públicas como a las sociedades civiles. Y nos compromete a todos en una lucha por reducir la pobreza desde un enfoque de derechos humanos. Y, en ese sentido, pues, queremos agradecer la colaboración y las políticas de cooperación que están implementando en esta institución. Gracias, Ana. ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, por si hay alguna vez que son los que han sustituido efectivamente a los objetivos del milenio. Dos apuntes. Uno, por corregir. He dicho antes que se adaptarían, que serían unos estudios adaptados al sistema educativo sirio. No entiendo qué es al sistema educativo libanés. Libanés, porque están en solo libanés y porque, en segundo lugar, no lo he dicho al inicio de la rueda de prensa, pero obviamente estamos dando esta rueda de prensa también en el marco y en el contexto del Día Internacional de los Refugiados y nos parecía que era una buena ocasión para insistir en esta realidad, que la estamos viviendo como la estamos viviendo en Guipúzcoa, tratando de dar cobijo no solamente a quienes nos ha venido, sino demandando que haya mayor contingente de refugiados que puedan ser acogidos en Guipúzcoa, porque estamos preparados, pero es verdad que, además de eso, hay otras muchas tareas que poder hacer y, en este caso, el proyecto que nos ha propuesto Solidaridad Internacional nos lo ha puesto muy a mano. ¿Preguntas? Sí, yo quería abundar un poco en lo que acaba de decir precisamente Ana y también el diputado con el tema del Subjetivo de Desarrollo Sostenible. Por eso hoy mismo hay una actividad abierta a las seis de la tarde en el Prato de Miramar acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este proyecto entra de lleno en tres de los 17 objetivos que se plantean a Ciencias Unidas de cara a la Agenda 2030, que son la educación de calidad, que sería la igualdad de género y sería también el de paz, justicia e instituciones solidarias. Hay algo que nos parecía que era muy importante porque en toda acción humanitaria hay dos tipos de acción humanitaria. Una, la que es la de emergencia rápida y inmediata cuando ocurre una tragedia, ocurre una catástrofe más o menos como la que estamos viviendo de las personas refugiadas, pero también hay otro momento en la acción humanitaria que era de intentar restaurar la estabilidad de lo que antes tenían o gozaban esas personas. Y estos niños y niñas han tenido un sistema educativo en su momento hasta que ha llegado el conflicto. Entonces, eso hay que seguir manteniéndolo en la condición que se esté, en este caso, en los campos de refugiados del Líbano, que no son unos solos, son unos cuantos, son Jordania o, si nos vamos a África, en otra serie de campos de refugiados que hay muchos. Y de lo que se trata, sobre todo, de dar un futuro a posteriori a estas personas. Mucha gente piensa que realmente con todo este fenómeno estamos masacrando a toda una serie de generaciones que no van a tener unas posibilidades posteriores de encontrar un trabajo o ni tan siquiera de tener un acceso a la educación. Entonces, este proyecto nos parecía que entraba de lleno, entraba de lleno, desde luego, en la equidad de género. Eso también está clarísimo. Es una educación para niños y niñas. Y, sobre todo, que luche para que una mujer pueda decidir su futuro sin que nadie le tenga que forzar o bien a la elaboración genital o bien a un matrimonio forzado con 10, 8 o 9 años, como se está produciendo en algunos casos concretos para intentar, de alguna manera, salvar a esas personas. Entonces, era clarísimo y, sobre todo, era incidir en esto. Esta es la tarea que, a partir de este momento, en la nueva agenda internacional nos queda. Los objetivos de desarrollo sostenible, entendiendo que, si queremos un mundo más justo, equitativo y sostenible, tenemos que ir por ese camino. ¿La aldera quedó? No sé si puede, ¿qué platos tenéis para poder poner la maestra en el proyecto o si está en la maestra en el proyecto o si está en la maestra en el proyecto haciéndolo o más o menos. Este proyecto tiene una duración de las actividades previstas en el proyecto de nueve meses, lectivos ocho y uno preparatorio de las maestras. Y luego, siempre hay uno, diez, pues para justificar los resultados y la inversión que se ha hecho. No ha comenzado, porque formalmente, pues hoy es la presentación del proyecto. Todo está preparado para comenzar, vamos, en cuanto se dispongan de los fondos y tiene que ser toda la logística que hemos preparado. Pero la parte lectiva, lo que es lectiva, conjugando lectiva con atención psicológica de los chavales, son ocho meses. Además de esta ayuda de la diputación de IPUTCO, el proyecto tiene un presupuesto mayor que estáis, entiendo, recabando ayuda de otras instituciones o… Sí, efectivamente, el proyecto, o sea, IPUTCO financia una parte del proyecto, no el conjunto de su coste y estamos recibiendo, recabando apoyos de diferentes municipios IPUTCOANOS, entre ellos hemos solicitado financiación al Ayuntamiento de Zumárraga, Donosti, Irún, Eibar, recabando todos los apoyos que se pueda hasta completar el presupuesto. No es muy… O sea, el proyecto son en torno a 70… De subvención estamos pidiendo en torno a 70.000 euros, en torno a 80, me parece que son, 70.000 euros. Es lo que… El coste, que básicamente estamos hablando del coste del alquiler de las aulas, el material que reciben los 100 niños escolarizados y niñas, la formación, bueno, el salario de las profesoras y el personal de docente de apoyo que también son mujeres pujeadas y el coste material del material que van a recibir los chavales, la mochila, en fin, material didáctico para poder los libros, en fin, continuar con recibir las clases. Básicamente, esos son los gastos que tiene este proyecto. Entonces, estamos convencidos de que llegamos a esa cantidad y, por tanto, esa experiencia podrá ponerse en marcha. Muchas gracias, señor. Y, por tanto, hasta atrás. Y, por tanto, Bueno,